Doctores, tenemos que ir a un corte, pero antes vamos a ya a conectar a nuestro panel político. Antes ya estamos con Iván Moreira y Paula Narváez, ya estamos con ella, Monsi, ya los tenemos en pantalla. Así, los tenemos en pantalla, tenemos a Paula Narváez, a Iván Moreira, Iván Moreira. Bueno, le voy a preguntar a las damas primero, por una cosa de educación. No, y candidata presidencial. Y candidata presidencial, además, entonces, o precandidata, podríamos decirlo. A ver, Paula, hemos planteado aquí durante toda la mañana, acá acaba de un doctor pedir este tercer retiro. Pero no sé si usted sabe, porque ayer Pamela Esquiles, diciendo desde el Congreso que ella tenía conocimiento de que el gobierno no iba a acudir al Tribunal Constitucional. Hoy día exactamente no sabemos, pero ¿cuál es el problema político que para usted enfrentaría Sebastián Piñera en caso de que el presidente decidiera recurrir al Tribunal Constitucional? Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes. Yendo de inmediato a su pregunta, Monserrat, mi opinión es que el gobierno tiene, y Sebastián Piñera, tiene una deuda acumulada con Chile muy larga y muy abultada. Y esa deuda no solamente tiene que ver con el manejo de la pandemia. Esta es una deuda que podríamos incluso plantear desde el estallido social, desde que él ofreció tiempos mejores. Y lo que hemos visto durante todo el tiempo del transcurso de este gobierno ha sido justamente lo contrario. Si el gobierno tiene algo de juicio de realidad, de criterio de realidad, no puede llevar el proyecto del tercer retiro al Tribunal Constitucional. Porque lo que está haciendo es atentar contra el país, contra la ciudadanía, contra esas familias que han tenido, de acuerdo a encuestas del propio gobierno, que saltarse comidas, escuchemos bien, saltarse comidas para enfrentar esta crisis. Estamos hablando de que en Chile hay gente que ha vivido y pasado hambre. Esa es la realidad. Por lo tanto, si el gobierno toma la decisión de ir al Tribunal Constitucional, está decididamente abandonando al pueblo chileno. El problema político es mayor. Pero no es solo por el problema político aquí, que es una dimensión de este problema. El problema de fondo es no haber comprendido nunca las necesidades reales de las familias y haber querido ir en sentido contrario durante todo este tiempo, incluso de su propio sector político, que se lo dijo en todos los tonos. La oposición se lo viene diciendo desde el estallido de esta pandemia, desde marzo del 2020, y no ha podido enmendar el rumbo. Llega tarde, cuando la acumulación de la deuda que el gobierno tiene con Chile es hoy día demasiado importante. Iván Moreira, ¿el gobierno no ha comprendido nunca la realidad que están viviendo los chilenos? Bueno, después de escuchar a Paula y de ver también a Marco Enrique Ominami y con la elocuencia que explica el tema Paula Narváez, bueno, empezó la campaña presidencial, porque hay que tener mucho cuidado con esto de los eslogans. Bueno, evidentemente los eslogans se transforman en un boomerang. Sí, este gobierno prometió los tiempos mejores, sí, verdad. No vinieron los tiempos mejores por muchas razones, pero yo me acuerdo que la concertación habló, llegaba la igualdad, llegaba la alegría y tampoco llegó. Entonces, hay que refrescar la memoria. Y yo quiero decir una cosa, que cuando ella habla que hay mucha gente que tiene hambre y cómo grafica la situación, yo quiero decirle que yo creo que hace unos 6, 7 meses atrás yo comparto que había mucha gente que tenía hambre. Pero hoy día existen algunos beneficios. Y cuando se habla del tercer retiro, estamos hablando exclusivamente de un sector medio. El tercer retiro es exclusivamente para la clase media de nuestro país, que no ha recibido nada o poco. Entonces, seamos más cuidadosos, porque aunque yo sea crítico de mi gobierno, este gobierno ha hecho esfuerzos, sí, se ha demorado, ha entendido a presiones y los recursos son insuficientes. Entonces, no le saquemos partido... Pero senador, ¿cómo le explica a usted a la gente que el gobierno no haya tenido más plata y ayer en la tarde, cuando se vio la inco del propio sector oficialista, entre ellos usted, diciendo públicamente que iban a apoyar el tercer retiro de que haya salido más plata? ¿Cómo lo ve usted como parlamentario? Porque usted... No, no, pero resulta que... No, pero resulta que usted da una entrevista y dice, escucha, no hay más plata, es lo que tenemos. Y resulta que después el presidente le hace un punto de prensa a las 2 de la tarde diciendo que hay más plata y mejora el... Mira, tú te has dado cuenta de la cantidad de parlamentarios, creo que fueron 42 parlamentarios de Chile Vamos, y te quiero decir que aquí en el Senado no solamente van a ser 6, pueden ser 7 u 8 parlamentarios en el Senado que van a votar a favor del tercer retiro. ¿Y eso por qué? Precisamente por lo que tú señalas, porque el gobierno no construye lealtades. ¿Y por qué no construye lealtades? Porque nosotros todo esto que está sucediendo se lo advertimos, le preguntamos antes de anunciar nuestro apoyo al tercer retiro, ¿hay alguna forma, hay una alternativa para ayudar? No, no hay plata. Entonces nosotros tenemos que salir a decir, no hay plata, y después nos damos cuenta que producto de la presión ciudadana y también la presión política, el gobierno entrega esta alternativa. Y yo he dicho claramente, yo valoro sinceramente el esfuerzo del gobierno en esta nueva ayuda, en este anuncio, pero lo que más valoro es un concepto muy importante que lo hemos hablado acá. El presidente comenzó a hablar de universalidad y de sin condiciones. Y ese es un avance, ese es el camino correcto para generar un bono solidario, un bono universal y evitar todos estos anuncios agoteos de que se están haciendo. Un bono universal por una cantidad de tiempo financiado por el Estado para que así la izquierda no nos acuse de la lecha chica, de lo insuficiente de los recursos. Ahora, siempre en una pandemia de esta naturaleza van a haber claramente insuficiencias, pero quedó demostrado que el gobierno tiene capacidad de endeudamiento para elaborar políticas públicas y ayudar. Y las cosas no se pueden hacer como se están haciendo, bajo presión. Perfecto. Es que me quedó dando vuelta algo que recién usted dijo, porque lo que dijo Paula Narváez es que había hambre. Y usted de alguna manera dijo que las cosas estaban cambiando, que la misma situación no es la de este ahora de lo que ocurrió el año pasado. Es decir, usted refuta en ese sentido lo que acaba de decir Paula Narváez respecto a que hay hambre. Mire, el hecho, mire, hambre hay cuando no hay nada que comer. Y yo veo un esfuerzo ciudadano de solidaridad, de autoayudarse. Por eso existen en muchas regiones del país, en muchas y los sectores populares, existen las joyas comunes. Hay un espíritu solidario de la gente. Si usted me dice los primeros meses del año pasado, efectivamente, si no había ninguna ayuda, pero hoy día, cuando hablamos del tercer retiro, estamos hablando exclusivamente de un sector focalizado, porque la otra gente va a recibir su ingreso mínimo o su bono. Yo no toda. Ahora, lo importante, por eso mismo que el gobierno tiene que buscar la universalidad, no solamente el 80% del registro, pero, digamos, el tercer retiro es exclusivamente para la clase media y para mí es un complemento. Entonces, creo que de repente en vez de generar, digamos, no digo que apoyo, porque hay una elección presidencial y obviamente la izquierda quiere volver al poder, pero por lo menos valoren de que el gobierno ha hecho cosas. No se puede decir que este gobierno no ha hecho nada. Puede ser que sea insuficiente, lo comparto, muchas veces tardío, pero yo prefiero que sea tardío que nunca y por eso que valoro este último esfuerzo y lo hemos dicho claramente. Creo que es inconveniente que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional, pero está en su derecho, cada uno sabe donde le aprieta el zapato y tendrá que asumir la responsabilidad. Ya, vamos a seguir conversando sobre este tema, sobre el tema de las necesidades premiantes de la gente, sobre la situación política del gobierno. También está con nosotros Tomás Fuente, Marco Enrique Sominami. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Seguimos con nuestro panel político. Estamos precisamente conversando de este tercer retiro, de esta situación que se ha ido gestando a través de la ayuda. El gobierno anunció ayer mejora en los beneficios de un IFE con refuerzo, digamos. ¿Qué opina Marco Enrique Sominami al respecto? ¿Qué opina si esto podría anular un tercer retiro? ¿Cómo siente esta política pública? Gracias por la invitación, Luis César. Lo que anunció el Presidente de la República ayer, efectivamente, es más que lo que había antes de ayer. Creo que hay dos problemas con él. Uno es que él confirma que juega como al casino, va viendo cómo va el pulso, va leyendo encuestas y eso es un desastre en una pandemia y al mismo tiempo comete un segundo error y es que él cree que es confiable y algunos de los chilenos ya no confían en él. El sábado, el sábado, o sea, no el 73 ni el 80, el sábado, miles de chilenos se vieron frustrados y angustiados un sábado en medio de la pandemia porque era imposible acceder a eso. No quiero mostrar más papeles, pero si usted ve cómo le explica, es impresionante la fórmula matemática que le explican a la gente porque puede no acceder. Hay gente que por mil pesos no accedió. Ya lo sabemos, vamos a las soluciones. Pero el gobierno comete tres errores, Julio César, muy graves. Uno es el tiempo. La pandemia, los bonos son decrecientes de nuevo, igual que el año pasado. Esto no va a terminar en junio. Los más pesimistas dicen que es fines del 2022. Esto es largo. Dos. No escucha. En enero del año pasado, ahora, ahora, enero de este año, perdón, la OMS decía que lo que había que crear para cortar la cadena de contacto era plata. Tercero, el tamaño del problema en Chile, Julio César, es mucho más que simplemente un bono adicional. Es seis meses de tranquilidad para enfrentar la pandemia. Boris Johnson, que tiene cuatro muertos hoy, cuatro en Inglaterra, acaba de reconocer que lo que mejor funciona no es ni la vacuna ni nada, es la cuarentena. Es quedarse en la casa. Es insostenible. Estamos todos cansados, pero más insostenible sin plata. Por último, el verdadero camino hoy día es el endeudamiento, es la reforma tributaria. Y fíjese que vamos a llegar igual a eso, aunque no les guste, porque en materia de empleo requieres más o menos cinco mil millones de dólares más para crear 500 mil empleos. Dos puntos de la economía, al menos. Para efectos, termino, para efectos de, además, avanzar en materia de salud y educación, requieres otros dos puntos de la economía. Eso vale decir que el tamaño del problema es gigantesco. Entonces, los bonos de ayer, más tercer retiro, y le quiero decir que le tomo la palabra a Joaquín Lavín, que a mi juicio, hace una pequeña trampa, porque hace una propuesta entre medio del debate del tercer retiro para complicar a los chilenos cuando ya está listo el tercer retiro, está votado. Morena va a votar a favor, va a haber una hipermayoría. Más aún, cada vez que propone una política pública, lea el diario financiero, que no es el gran más ni el diario del siglo. No, no, diario financiero, que el mismo gobierno, aquí la muestro, no logra cumplir su meta. 12% de los chilenos, 12% han accedido a los subsidios de empleo, no logran gastarse la plata. Entonces, todo lo que hacen es insuficiente. ¿Por qué no entienden de una vez que a un problema excepcional hay una respuesta excepcional? No se puede estar a la derecha de Estados Unidos. A la derecha de Estados Unidos es imposible, no hay más de derecha que a Estados Unidos. Y a Estados Unidos está a la izquierda de Chile, a la izquierda de Piñera. Biden anunció un plan de 8 años, se metió la mano al bolsillo, en serio, subió, propuso, 8 puntos de impuestos más a las corporaciones. Entonces aquí, Tomás Fuente, Iván Moreira, usted, por favor, díganle a su presidente por el cual usted es malo. Sigan apoyando, porque aquí nos dicen que son críticos, pero no lo apoyan. No nos hagamos trampa, en este panel haremos dos opositores y dos oficialistas. Nosotros hemos hecho propuestas. Suban los impuestos mañana. No me grite Moreira, dialogue. No, no, estoy gritando, te digo, igual que tú con Bachelet. Ah, la criticaste a la presidenta Bachelet durante mucho tiempo, criticaste a la presidenta Bachelet. Ah, pero tú seguías al lado de ella, mire, la lealtad no tiene vencimiento. Perdón, Moreira, una aclaración histórica. Me pusieron el mote de díscolo, porque sin parar, establecí que el ministro de Hacienda, su ministro de Hacienda no era un mal ministro, era un muy mal ministro. Y rompí, y a diferencia suya, en esta misma fecha, yo rompí porque me pareció que estaba equivocada la concertación, y ¿sabes quién me controla la razón? Michelle Bachelet, que también rompió con la concertación. Michelle Bachelet creó la nueva mayoría porque entendía que ustedes, la delita en general, con excepciones, no entienden ni atienden la realidad de este país. El promedio de la deuda de los adultos mayores, según Equifax, de la mora, perdón, de lo que no han podido pagar es un millón seiscientos mil. Le estás ofreciendo crédito, Iván. Le ofreces además bonos de cien mil pesos que además son decrecientes según los meses. Anda a decirle a un chileno, seriamente, que en junio se acabó la pandemia. Es mentira. Faltan a la verdad. Y además, por último, el lunes pasado, de nuevo, ocho días atrás, reconocían mi ministro de Hacienda que hay plata. Lo reconocen, se pisan la cola. Vamos a soluciones mucho más ambiciosas. Yo, de todas maneras, no me quiero perder. Valoro, igual que tú, Iván Moreira, valoro que ayer el presidente cambió su vocabulario desde un oasis a necesidad de universalidad. Pero, por supuesto, hay un problema adicional. Igual, ya me ha quedado corto. Te tomo una apuesta ahora mismo, te la hago. En un mes más vas a anunciar un nuevo plan. En un mes más nos van a ustedes repetir avergonzados buenos que llegamos tarde. Oiga, doce meses para entender que el problema es enorme y que hay plata y que hacer una reforma fiscal es un abuso. Hoy día, sus candidatos de derecha están diciendo que hay que hacer una reforma tributaria. No nos tomen por estúpidos. Si ustedes son gobierno, háganla la reforma tributaria ahora. Háganla ahora. Rápido. No la van a hacer porque son un gobierno de ricos. Un gobierno de oligarcas. Tomá fuente, Marco. Que comente Tomá Fuente. Comente la... Mira, yo creo que... Comente la... ¿Cuál es el dato importante? Comente el comentario de Marco. Mira, el dato importante del siguiente, Julio César, es que lo que el gobierno hizo ayer fue un giro en 180 grados. Y en definitiva, lo que hace es decir que teníamos razón. Inyectó 5.500 millones de dólares en algo que ya no debatamos más y se llama IFE extendido. Yo no lo hubiese puesto IFE extendido porque es cosa de ver hoy día en las largas filas de la mañana y la gente te dice pero si yo no califiqué al IFE, ¿por qué voy a calificar ahora? Entonces, la gente no tiene información a la mano porque estamos en pandemia. Por tanto, yo le hubiese puesto otro nombre. Yo deseaba que se llamara bono clase media con las mismas lucas que inyectaron ayer en la tarde pero en marzo. La izquierda le llama renta universal. Da lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Lo que ayer hizo el gobierno, mira el cambio en 180 grados, se olvidó de la palabra y lo felicito, se olvidó de la palabra merma económica, se olvidó de la palabra focalización. Lo único malo es que llega tarde. ¿Por qué llega tarde? Porque esto es súper sencillo y tengo un antecedente concreto. Porque si teníamos una cobertura del 63% para el IFA anterior que apostaba a 6 millones y medio, quiere decir que estábamos llegando a 3 millones. Como ahora le sacamos la focalización y dice el gobierno quiero llegar a 13 millones, al fin estamos hablando de algo contundente y ustedes tuvieron a la ministra, tuvieron a los subsecretarios. Sí, es que hay una pregunta. Un segundito. A ver, pero yo sé que acá hay cifras, cuánto es la cobertura y todo. pero ¿qué credibilidad o en qué pie de credibilidad Tomás queda el gobierno cuando ha ido sosteniendo reiteradamente que no tiene plata pero que a la vez un mes a mes va aumentando la apuesta como decía Marco Enrique dice que Marco Enrique dice que es una suerte como de lógica de apuesta. ¿Qué credibilidad tiene o en qué pie de credibilidad queda el gobierno cuando frente a que no tenía plata quiere hacer al discurso hoy día aparece apareció hace tres semanas dando mayores beneficios más plata y hoy día ante el inminente aprobación del tercer retiro aparece con más plata. ¿Cuán poco consistente aparece en ese sentido? Es que lo que pasa es que yo nunca estaba de acuerdo y le hemos dicho en este programa muchas veces de que el gobierno no tenga plata porque todos sabemos que un país quizás no tenga plata pero tiene un nivel de endeudamiento. Como nuestro nivel de endeudamiento es mucho menor que la gran cantidad de los países tú quizás puedes no tener plata pero tú puedes pedir plata prestado incluso nosotros nos prestan plata con tasas baratas. Entonces la pregunta era ¿necesitamos inyectar recursos fiscales? Sí y decíamos que era en marzo por tanto que el gobierno lo haya hecho ayer en la tarde ya está ardido y un dato nomás ¿por qué es tarde? Porque claro hay 15 millones de chilenos inscritos en el registro social de hogares pero hay algunos poquitos que no están si lo quieren hacer hoy día y se quieren inscribir el proceso se demora 30 días entonces no es antojadizo cuando decíamos que tenía que ser en marzo por eso Monse tiene razón el gobierno primer punto ¿queda como poco creíble? Sí segundo punto ¿va a quedar mal con el tercer retiro del 10%? También porque la Cámara de Diputados dijo que sí el Senado le faltan dos votos y hay seis senadores que van a decir que sí por tanto el gobierno va a tener que saber explicar si patrocina para convertirlo constitucional o recurre al Tribunal Constitucional y si recurre no le llamemos crisis, caos porque tampoco podemos jugar con la gente pero obviamente van a haber problemas porque la gente está más que cansada no se trata de cansancio está necesitada Una pregunta es decir a usted entonces giro de 180 grados le gustó el anuncio del gobierno del día de ayer si este anuncio leo en sus palabras hubiese sido en marzo usted no habría votado a favor del tercer retiro no lo habría visto necesario No, yo digo otra cosa yo digo que de hecho me atrevo a decir lo siguiente hay que ir no gota a gota pero hay que ir siendo claro la gente ya entiende ese IFE que es malo el que teníamos antes insuficiente entiende que este bono clase media mira ayer decían celebraban alguna cifra ya accedieron un millón seiscientas mil personas y la meta son dos millones la gente ya entiende los doscientos sesenta mil que apelaron más todos los que recibieron esa maldita cruz ya entienden que no fueron beneficiados del bono clase media por tanto también lo rechazan entonces llamarle IFE extendido a algo que ya sabemos que viene catalogado como malo es como llamarle transantiago yo por eso creo Monse que al tiempo las cosas al tiempo quizás el tercer retiro se hubiese pospuesto dos semanas y hubiese sido necesario igual o quizás no hubiese sido necesario en la fecha que lo aprobamos pero obviamente mira te digo una cosa sencilla yo de repente con los invitados me sorprendo porque la mayoría se dio vuelta como trompo y no me respondió lo que le pregunté en este minuto con el IFE extendido mejorado todo ¿ve necesario o no el tercer retiro? sí la pregunta es sí ¿sabe por qué? porque la gente ya salió a la calle la gente ya está haciendo fila ya existen las ollas comunes hace rato no han dejado de existir por tanto es uno y lo otro eso es lo malo y lo advertimos siempre desde febrero de que el gobierno no se demorara porque no va a poder revertir la expectativa diputado pero es que la oportunidad es clave en la gestión la oportunidad es clave en la gestión la oportunidad no es un dato menor un dato un dato así al pasar de la causa la oportunidad es la esencia en el trabajo político si usted llega dos meses tarde tres meses tarde un año tarde ocho meses tarde o sea hoy día que ya podemos hablar un año después nos damos cuenta que una renta universal a propuestas establecidas quizás en acuerdo con una mesa dialogante política desde hace un año atrás y se ha sido lo esencial para poder parar la movilidad pero hoy día siempre estamos estamos encima son las 12 con 27 minutos por eso es la pregunta cada vez que va a haber un retiro hay un ofertón del gobierno ¿cómo cree usted que toma eso la gente? ¿cómo cree que toma eso el chileno o medio hoy día que está lleno de carencias de deuda y de problemas? 12 con 27 minutos vamos a volver al tiro bueno hablábamos con los diputados estaba la palabra el diputado Fuentes diputado hablábamos un poco de la oportunidad ¿no? y después vamos a ir con Pablo Narváez de inmediato para cerrar el diputado Fuentes el tema de la oportunidad se lo planteaba yo ¿cómo la gente va a confiar cuando se le está dando dinero a cuenta gotas cuando cada vez que va a haber un retiro se agranda el combo o sea además de además de ser de muy mal gusto y muy humillante y que y que tiene que ver con la dignidad de las personas que no hemos protegido para nada en esta pandemia la dignidad de la gente la dignidad de las personas haciendo trámites buscando papeles haciendo colas haciendo filas tiene que ver también con la confianza porque esto también es emotivo también esto es emocional César yo te encuentro toda la razón si mira no es porque lo digas tú la verdad es que yo creo que esto es una cuestión de sentido común y lo hemos dicho muchas veces lamentablemente no siempre es el común de los sentidos si tenemos gente haciendo fila y ayer anunciaron que la clave única ahora va a poder ser por una videollamada por internet chuta es una solución que se aplaude obvio que se aplaude pero como tú dices la oportunidad debería haber sido en febrero para evitar las aglomeraciones para evitar las filas en los bancos del Estado para evitar justamente entendiendo porque nosotros decíamos de que cuando tú le pides merma económica a alguien estás invisibilizando por ejemplo todo lo que es la salud mental la depresión los medicamentos etcétera para evitar todo esto tienes que llegar primero si llegas último efectivamente te sumas a la cola hoy día no podemos retroceder lo que ha trabajado el Congreso en semana legislativa para decirle al gobierno al que sea de turno se haya sido Michelle Bachelot Sebastián Piñera al que sea ¿sabes qué más? con lo que acabas de ofrecer entonces me retracto no, pues no se trata de eso se trata de que la gente diga qué herramientas existen qué herramientas tengo y la toma pero quitarle la herramienta ahora no, pues no se puede ¿qué opinaba Paula Narváez de esto? mira, tengo cuatro puntos porque sé que el tiempo vuela aquí yo primero le quiero decir al senador Moreira le informo senador Moreira las joyas comunes existen como una respuesta solidaria del pueblo ante la indolencia del gobierno y por lo tanto hambre existe y está constatado la gente no va a socializar a las joyas comunes va a resolver una necesidad básica y duele duele mucho que el Estado esté ausente segundo el gobierno no solo no es creíble estamos frente a un gobierno negligente que en la peor crisis en 100 años no ha sabido actuar o ha actuado de una manera mezquina y tacaña como ya hemos señalado aquí mismo en este mismo programa el problema es que esa esa negligencia genera daño yo pongo y quiero pedir ojo ojo con el tema de la salud mental y el impacto de recibir rechazos y de que la gente tenga que hacer filas como las que mostraron ustedes en su reportaje hoy día temprano todo eso va impactando la salud mental va impactando fuertemente la integridad entonces ojo con el daño que está provocando este gobierno y que se tiene que hacer responsable de ese daño por otro lado quiero decir también que el gobierno de los tiempos mejores que a estas alturas es como una como una ironía cruel decidió abandonar a la clase media a esa clase media que dijo que iba a defender que es más que dijo que iba a representar la abandonó porque el tercer retiro es justamente para atender a la clase a la clase media que es quien más lo reclama así que yo espero que el gobierno tenga en consideración ese elemento y creo también que el paquete que se ofreció ayer fíjese que yo esto del cambio en los 180 grados lo siento demasiado optimista yo más bien siento que se dan una vuelta y quedan donde mismo y creo que es absolutamente insuficiente que es insuficiente que aquí hay que además aliviar a las familias en términos de reprogramación de deudas que se han acumulado durante este tiempo porque las familias han tenido que hacer maniobras para poder salir adelante y también creo que hay una ausencia absoluta de la realidad de las pequeñas y medianas empresas que son hoy día tremendamente afectadas y que el gobierno nada dice de cómo va a contribuir con ellos también a reprogramar sus deudas hasta que puedan realmente tener una actividad normal en sus distintos rubros entonces estamos frente a una falla total sistémica de este gobierno que no ha sabido gobernar esta crisis senador Moreira a ver si Tomás Fuente respondale porque justamente Paula aludió a un exceso de optimismo suyo si lo que pasa es que yo creo que hay que ser justo si yo he sido un crítico y me han reclamado muchas veces que parezco de oposición pero como lo de ayer va a ser malo Paula o casi que no es 180 grados y vamos a beneficiar déjame darte el punto déjame darte el punto el sorprende que tú le quites la focalización y los requisitos y vas a darle a 13 millones de chilenos 100 mil pesos por mes durante 3 meses una familia suponte de 4 personas va a recibir 400 mil en abril 400 en mayo 400 en junio o sea es 1 millón 2 podemos discrepar si nos faltan 800 lucas más 200 lucas más pero obviamente es un cambio en 180 grados con lo que había antes si respecto a lo anterior solamente de lo que tú planificaste el 63% se benefició y el 37% quedó afuera es un es un poco que lo considera extremadamente optimista pensando que en el registro primero vamos al registro social de hogares el registro social de hogares tiene el 70% de la familia estamos hablando vamos hablando del 80% de ese 70% ¿por qué no el 100% del registro social de hogares? son 15 millones de chilenos de ingrito los beneficiados son 13 millones ¿por qué tenemos que hablar del 80% del registro social de hogares? ¿por qué no el 100% del registro social de hogares? alguien que está en el registro social de hogares es porque necesita la ayuda del Estado si no, no estaría ahí por lo tanto ¿por qué no ir directo al 100%? segundo nuevamente la palabra postular palabra que yo la encuentro de verdad espantosa en este contexto eso significa que la persona se tiene que inscribir en una ventana de tiempo hasta el día 20 ya si no logra inscribirse en esa ventana tiene que esperar hasta el próximo mes es decir por eso digo exceso de optimismo sigue siendo insuficiente sigue siendo con trabas y sigue faltando en materia de universalidad no estamos hablando del 100% del registro social de hogares Tomás yo reconozco que tú has sido una voz muy activa y crítica a tu propio gobierno yo eso lo entiendo y es evidente que lo has hecho te pido entonces también que con esa misma fuerza hoy día avances a que el gobierno realmente aplique un principio de universalidad a todo el registro social de hogares por ejemplo Tomás yo solo Paula cuatro palabras Tomás ayúdenme con algo de 3 millones a 13 es importante nada más Tomás ayúdenme en algo ¿por qué si están inscritos 15 millones se le va a entregar al 80% a ustedes a 13 no entiendes son por la fracción nos da 13 son 13 pero yo hablo en millones en números enteros pero efectivamente la cantidad de beneficiarios van a ser 13 millones 13 millones 300 mil chilenos y los inscritos totales en el registro social de hogares son alrededor de 15 millones yo le encuentro razón a Paula que ojalá lo reciba los 15 millones solo estoy diciendo que si el 67% del IFA anterior eran 3 millones pasar a 13 millones estamos hablando solamente digo que el salto de ayer fue largo fue importante y creo que es debido a la presión de todos los actores políticos es suficiente quizás que todavía no me cuadran porque el anuncio de ayer fue el 80% fue el 80% del 100% y si el 100% son 15% el 80% son 12% entonces no me cuadran lo nunca perdona pero además está el tema de que hay un importante número de personas que se tiene que inscribir en el registro social de hogares pónganle a eso la traba de la inscripción porque hablemos de la realidad de esas personas que ustedes mostraron en la fila hoy día Iván perdón lo que pasa es que cuadren la cifra porque son re buenos para dar cifras aquí no pues este chiquillo buena palabra matemática yo lo que quiero decir es muy simple así como ha sido tan dura con el gobierno la candidata presidencial Narvae bueno yo también voy a expresarle porque yo veo que los candidatos presidenciales de la oposición siguen machucando al gobierno yo lo entiendo y yo he sido crítico de alguna manera pero tampoco pudo desconocer las cosas que ha hecho y ha aumentado las coberturas y se hace necesario el tercer retiro y eso no hay duda y no voy a entrar en eso pero a mí lo que me importa más allá hoy es que no vamos a cambiar las cosas no vamos a cambiar las cosas que ya sucedieron por eso que comparto por lo general yo no comparto contigo muchas de tus opiniones Julio César pero yo comparto contigo que las decisiones tienen que ser oportunas no tienen que ser decisiones póstumas y digo póstumas cuando ya todo ha pasado pero yo veo que aquí la candidata presidencial piensa que va a subir en las encuestas pegándole más fuerte al gobierno porque yo creo aquí por lo que veo la encuesta de research veo que Marco Enrique Ominami tiene un 7,9 y la candidata presidencial Paula Narváez tiene 3,2 entonces parece que quieren alcanzar a la Pamela Giles alcanzar a Marco a Marco Enrique y lo hacen un poco para pegarle duro al presidente y todo está malo el presidente Piñera es responsable de las muertes el presidente Piñera es responsable de la pobreza en Chile el presidente Piñera ofreció tiempos mejores y se les olvidó a ellos la alegría que viene y la igualdad para todos los chilenos se les olvidó que ellos estuvieron en los directorios de las AFP entonces yo veo una contradicción de no reconocer absolutamente nada yo no he estado en ningún directorio de ninguna AFP así que por favor yo le pido que hable con criterio realidad y no por tanto la verdad yo no he estado en ningún directorio de ninguna empresa jamás primera cosa segunda cosa senador Moreira le dije que no proyecte usted sabe que está proyectando y sus atribuciones no me aborgargo de ellas porque no corresponden yo le sacarla a lo que me parece que se va a hacer hágase cargo señora Narváez hágase cargo señora candidata presidencial de sus dichos usted ataca denota a este gobierno y le dicen algo y se molesta no es culpa de la oposición que usted no marque en la encuesta no es culpa de nosotros que Pimela Quiles esté en primer lugar no es culpa que Marco Enrique Ominami esté por sobre usted eso no es culpa de nosotros pero no se la saque dándole duro al gobierno porque eso no le va a dar rédito usted no puede acusar al gobierno Iván Iván le vamos a Paula le vamos a lo César yo creo que tengo que contestarle el senador de todas maneras por eso mismo vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a darle la palabra de todas maneras a Paula así que tranquila a la vuelta su derecho a réplica garantizado vamos a la bueno nuestra palabra la cumplimos y le damos entonces la palabra a Paula Narváez que le responde entonces a Iván Moreira adelante Paula muchas gracias Montserrat mire no voy a caer en la provocación baja que hace el senador Moreira utilizando un argumento que me parece el peor de los argumentos que es suponer intenciones en mis palabras yo no tengo miedo y no le tengo miedo a la derecha y voy a hablar siempre voy a levantar mi voz por lo que me parece injusto la situación que está viviendo el país tiene que ver justamente con el actuar negligente que yo lamento senador Moreira que usted tenga que pertenecer a este gobierno y que lo tenga que defender por lo visto pero yo no me voy a quedar callada y lo que usted ha señalado acá es asumir una intención de mi parte y esa es una proyección suya de una política que usted está acostumbrado a hacer pero que yo no comparto lo invito lo invito a visitar las ollas comunes de Puerto Montt donde usted es senador vaya ahí a Valle Volcanes vaya a la población marino mercante a las 10 ollas comunes que hay en Puerto Montt vaya a ver la realidad y creo que es absolutamente necesario levantar la luz y gritar por esta situación independientemente de la condición de candidata senadora preocupada de la acción pública o lo que sea solamente se lo quiero decir senador porque no corresponde que usted haga lo que ha hecho el día de hoy muchas gracias Iván vamos a darle la palabra a Marco es que no caigamos en la vieja nosotros formemos este en un programa de política habitual de domingo digamos donde se están pasando las cuentas entre un lado y otro porque estamos estamos en la emergencia hoy día estamos en la emergencia llevémoslo a la emergencia se lo imploro tengo la emergencia la emergencia Marco tiene su palabra y después nos da la cifra el diputado Fuente que está actualizadísimo estamos en la emergencia estamos en la emergencia perdón perdón ahí estoy invito a la derecha a que sigan a estos dos parlamentarios porque me parece que aunque son más o menos para las matemáticas entienden mejor el problema del Chile y quiero simplemente hacer dos propuestas una que reaccionemos en este programa en esta entrevista que acaba de dar hoy día el presidente de la Cámara de la Construcción que es olímpica es lo más impresionante que he visto en mi vida es el tipo nos dice Antonio Rosuris que miren señores y señoras el tercer retiro es una mala idea porque no vamos a encontrar trabajo no vamos a encontrar gente que trabaje en las horas no sé si se escucha bien si se escucha el presidente Antonio Rosuris dice miren la locura que dijo no aprobamos el tercer retiro porque la gente va a tener tanta plata que no la vamos a poder hacer trabajar en la construcción se pegaron en la cabeza a la derecha o sea el tipo está diciendo aquí está confesando que no que si la gente es muy rica no va a ser esclava mejor en los sueldos de la construcción señores yo le pido a Tomás y a Iván que reaccionen a esto que es a mi juicio eso sí es sustantivo este es el gobierno de ustedes estas son las frases que ustedes no condenan qué vergüenza para el país hoy frente a las ollas comunes que hay por ejemplo en Colinas a esta hora hay 12 y mi segunda propuesta como yo creo que ustedes ya se farrearon su oportunidad y lo que queremos hacer en la oposición es proponerle un camino una solución frente a la dificultad en que estamos acepten que lo ayudemos lo que están haciendo ustedes es una pesadilla no saben gobernar no saben de matemática mienten tenemos un presidente que miente Tomás ya que usted va a cerrar el tipo miente dijo que las 5 millones que no accedían en el tercer retiro son 2.8 Evelin Matei dijo que era un desastre para la economía fue un bien para la economía mienten entonces acepten ¿me voy a dejar de decir por qué son 13 meses? tienen 11 meses Tomás tienen 11 meses y le hago una propuesta con soluciones para no caer provocadoras hagamos un gobierno de unidad nacional dejen que los ayudemos nosotros entendemos mejor lo que hay que hacer que ustedes llevamos 12 meses empujándolos para explicarles que para cortar el contagio se requiere plata 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 es la solución no hay otro camino ¿verdad? 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 acepten un gobierno de unidad nacional Tomás tiene 30 segundos diputado Fuente oye en 30 segundos son 15 millones inscritos en el registro social de hogares el 80% la matemática las cifras se las regalo mi problema es otro el 80%